Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Marevan Rabbids. Continuamos aquí. Estaba investigando un poquito el mapa, lo que se nos había habilitado antes de irnos directamente al palacio. Se me ha ocurrido bajar, coger este Spark, ¿vale? El escondite de chillón, limpiar esto, limpiar estas de aquí abajo, aquí está el desafío de las monedas azules, ¿vale? Antes de hacer cualquier cosa, yo creo que limpiar esto de aquí. Luego, puedo acercarme un segundito aquí a la zona secreta de los picos pristinos y ya limpiar todo esto. Como estamos por aquí, vamos a... en vez de coger la tubería, vamos a ir rápido a esto. Que no sé si llegamos desde aquí, ¿eh? No tengo ni idea. Mirad eso de ahí al fondo. Vale, pues... puedo bajar por aquí. Y ahora de aquí. Mira, hay una de nivel 13. Vamos un momento al mapa. Mira, ya me he pasado de largo. Me he pasado de largo, así que... Vamos a darle aquí. Porque... o está dentro... Está bajando, ¿eh? Aquí creo que no... Creo que es por donde hemos subido. Vale, ese ya lo hemos vencido, se supone. Porque está verde. O está verde porque es más fácil. Es que claro. ¿Cómo me marcan? Yo creo que los naranjas son los que no he hecho. Estará dentro de la cueva. A ver qué me marca. No. Se supone que esté aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí, pero abajo. Ah, es aquí, pero al otro lado. Es que allí no hay nada. Bueno. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos. Viaje rápido por aquí, que es lo que habíamos dicho. Ya llevo tres minutazos y medio y no he avanzado. Así que nada. Vamos a ver. Me dan moneditas que nunca sobran. Vamos a dar la esterpark. Vamos a dar la esterpark. os importaría encontrarlos andará cerca del lago cuando encontréis uno lanzarlo al barco para que podamos empezar nuestra aventura pirata pingüinitos he visto uno ahí arriba puedo hacer esto al mismo tiempo ¿dónde está la otra? aquí ¡eh! ¡cógela! no y que mal no por no darle el sprint nah que se pase el tiempo que se pase el tiempo que se pase el tiempo hay que planear bien hay que darle al sprint mierda sí, vale conseguido conseguido vale no quiero subir a eso ¿puedo cruzar por aquí? sí pingüinitos 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 ¿cómo subo ahí? junto de ese pingüinito de ahí este se supone que ya lo he hecho mira hay ahí una catarata igual no puedo hacer todos por la catarata esta si ya te he vencido entiendo que te he vencido aquí si ya le he vencido en principio no quiero repetir ¡oh! ¡qué perro! ¡no! no me lo puedo creer le he dado dos veces lo tengo ¿dónde está el barco? eran cinco creo son tres mira vamos a destruir esa piedra grande no vente para acá vale vale pues mira me viene deluxe rey lanzamos y el tercero ¿dónde puede estar? por aquí no creo que esté el tercero ¿no? es verdad la tubería azul no veo el tercero ¿dónde puede estar el tercero? por aquí arriba igual está agitando un árbol un champiñón fíjate un segundito disculpad el corte tenía que hacer una cosita a ver estábamos buscando pingüinitos aquí no encuentro el último pingüinito no creo que esté tras vencer a eso ¿no? uh he pasado por ahí y no he cocido esas monedas a ver estará aquí vale espero que no esté ahí sinceramente me daría mucha rabia a ver si uno estaba atrás una cosa arriba no creo que esté ¿dónde puede estar? en este árbol este árbol fue el de antes no creo que esté mucho más lejos ¿no? ¿no? no aquí vamos a subir pero no creo que esté aquí la verdad vale me voy a dejar de tonterías ¿lo he visto? no vamos a vamos a limpiar el lo de abajo me parece a mí voy a subir por aquí por curiosidad a ver si lo veo desde arriba un pingüinito azul pero no le veo por aquí no le veo debería ser bastante fácil voy a limpiar lo de allí abajo de tal mira este no nos hemos enfrentado a él voy a limpiar lo otro de allí abajo de todo espera podía bajar por ahí pues vamos a bajar por aquí bajamos por aquí y limpio esta ya que estoy aquí con los con los toads no iba no iba a limpiar este pero puedo limpiar este hago lo de la tubería hago lo de la tubería que puedo tardar un ratín vamos a hacer lo de la tubería y si tardo muy poco me meto en lo de los toads que tardar unos 10-15 minutos porque tiene pinta de ser de las que son un poco más larguitas no complicada pero sí larguita vamos allá vamos a ponernos la pantalla en grande oye como tarda va pues no es difícil no es difícil no es difícil no me voy a quejar porque no ha sido nada pero que nada difícil desafío que la lío que la lío que la lío con los controles del stream deck vale perfecto y nos vamos vale pues voy a hacer lo de los toads vale vamos por el minuto 15 pero es que tampoco he hecho gran cosa así que problemas en picos prístinos así que vamos a darle supongo que será de estos de protege a toad llévalo hasta el área o algo así o que o mata todos antes de tal turno alcanza la zona vale es alcanzar la zona parece largo espero que nos pongan turnos a ver vamos a emitir esto la locura de salto aquí y me meto aquí la intentamos o que porque podemos hacerla 1,2,3,4 este es el que ya nos hemos enfrentado débil a fuego este es de tóxico débil la descarga caperuzo marino débil la descarga descarga fuego y quemadura vale vamos a gestionar el equipo no estoy usando nada a rabid mario pero es que a ver rabid peach me puede interesar y me puede ir curando voy a mantenerla vamos con los spark fuego luego lo tengo controlado me falta descarga no tengo rival de aquaceleron lo puedo quitar porque al final tiene más acelerones pero no tal no me ha acercado aquaceleron le puedo dar y este que es aceleron acelerones de descarga había dos ¿no? pues vamos a darle a este venga y ya está mejoramos este límite de nivel alcanzado lo subimos y lo subimos que lo vamos a usar vale allá vamos ¿veis una locura perder el tiempo si es perder el tiempo en esto de locos eh de locos de locos de locos voy a curar voy a curar es que fuera del límite ¿sabes? por por fuera del límite es que ya está ¿con Mario tengo que disparar? ¿puedo disparar? es que de locos de locos de locos de locos es que no se lo va a creer nadie he perdido un poquito ahí el tiempo noo no pues mira ahora no me ha dejado he perdido vida a lo tonto pero bueno cosas que pasan aprovechando el bug no hay más batalla superada de locos de locos de locos de locos de locos esto ha sido espectacular esto ha sido un espectáculo problemas en pico a ver que nos dice este vale pues nada conseguimos esto eh me ha salido increíble me ha salido increíble al final me falta solo un un pingüino tío que entiendo que tiene que estar por esta zona han pasado de cero a los pingüinos entiendo que a lo mejor está que no he visto otra caja grande sabes de como la que he liberado ni ahí arriba ni nada tío aquí no está esto eran monedas aquí es la típica escena del super mario 64 así que aquí no está aquí ya hemos subido así que nada venga intento esto venga y lo que no me he enterado es sí en la fuente esa de ahí abajo entiendo cógelo que no me sale ahí no tío no me lo creo danza chau 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 Vale, este se me ha dado mejor que el de la playa Ah, venga Así, el pan 9 Pan 9 Toma Profesional, vivir Vale, perfecto Vale No Vale Moneditas Es que esto no lo puedo agitar Bueno, lo voy a ir dejando por aquí Porque me estoy radiando innecesariamente Y no veo aquí yo posibilidad De encontrar un pingüinito Aquí está Lo acabo de ver No me lo puedo creer Mira que me metí antes por aquí arriba Pues nada, hemos conseguido Un spa nuevo Hemos limpiado Hemos limpiado Lo de Toad No Vale Lo dejo por aquí ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el Spark? ¿Dónde se ha ido el Spark? A ver Por curiosidad, eh Ah, está aquí Vale Vale, ahora me pide que elimine el charco de Ascoridad Vale Vale Lo dejo por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Llevamos al final 26 minutitos Hemos hecho muchas cosas Hemos hecho lo de los pingüinos Hemos liberado a los Toad Eh... Lo de las moneditas azules Lo hemos... Hemos rendido bien Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Que os haya divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Seamos a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis